En el marco del 25 aniversario de la película de Steven Spielberg, ganadora de 7 premios Oscar, la lista de Siller, que aborda el tema del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, se incluye una versión remasterizada y en sonido 4K en la programación del Festival Internacional de Cine Judío en México, FICJM, que tendrá como sede la Cineteca Nacional, y cuya taquilla será donada para un bien filantrópico, bajo el eslogan un festival sin frontera y manejándose como temática. La Migración, las 7 películas que conforman la programación se podrán ver a partir del viernes 18 haciendo una gira, por las salas de Cinépolis en la Ciudad de México, Mérida, Guadalajara, Tijuana, Cancún y el Estado de México. No, te perdas, arranca tu 2019 con estas películas y series que no te puedes perder los organizadores, Fredel Saez, directora de Operaciones del Festival, Ramón Ramírez, encargado de las relaciones públicas de Cinépolis, Isidoro Hamui, director del FICJM, mencionaron que el año pasado se captaron 50.000 espectadores a lo largo de las tres semanas de exhibición, cifra que esperan rebasar. En este 2019, de los siete filmes que se proyectarán durante el festival se informó que cuatro historias son óperas primas. Israelíes, una comedia de Estados Unidos y dos coproducciones, la Sudáfrica Países Bajos y la de Canadá México Israel. Fredel Saez, hizo hincapié en que en la decimosexta edición del FICJM la migración es un tema central en la problemática de México. Creemos que el quehacer cinematográfico y cultural puede aportar soluciones, iniciando por la sensibilización y la conciencia sobre todo lo que sucede con los migrantes en todo el mundo. Esa es la razón por la que eligieron cintas relacionadas con este tema. Se verá la migración desde varias ópticas. En 2019, nos manifestamos diciendo que para revertir la problemática es verla desde otra perspectiva. Entre más barreras colocamos entre nosotros más resistencia estamos poniendo a una convivencia pacífica, describió Saez. Destaca dentro De la programación el documental Ser Niño de Nuevo, de Gabriel Imo y Volkovich, padre e hijo, quienes estarán presentes en la Cineteca Nacional para presentar su trabajo que aborda la migración vista por 11 niños de distintos orígenes y características demográficas. Otras películas que se podrán ver son El desafío, Sudáfrica Países Bajos, de Jim Van de Belde, Los Disidentes, Israel, de El Irán Malka, Pinsky, Estados Unidos, de Amanda Lundquist, Teléfono a Viven Llamas, Israel, de Samezo Avil, Vaca Roja, Israel, de Sibia Barkai. ¡Gracias!